Para ejercer la alcaldía de Lima, gane Lourdes o gane Susana, Lima va a estar en buenas manos. Esa es mi posición. Ahora, nadie es perfecto, la gente se equivoca. Y los políticos también. Lourdes se equivocó al cobrar el dinero de Cataño. Eso no significa que tiene que ir a la cárcel o que sería una pésima alcaldesa. Y tal vez Susana se equivocó al incluir en su lista de regidores a esos ocho o nueve, algunos de los cuales, según nos contó ayer, simpatizan con Fidel Castro y con Hugo Chávez. Lo cual a mí me parece que no es anecdótico. Yo, si fuera ella, no hubiera puesto en mi lista de regidores a ninguno que simpatizara con Fidel Castro. A ninguno. Pero, si cometieron esos errores o esos deslices o esos descuidos o esas distracciones, ¿significa que si gana Susana va a ser el apocalipsis? No. ¿Y significa que si gana Lourdes va a gobernar el narcotráfico? No, pues. Entonces, mantengamos las cosas en un nivel mesurado. Gane una o gane la otra, Lima va a estar en buenas manos y las dos son fantásticas candidatas. Simplemente una es más conservadora, Lourdes, y la otra es más liberal, Susana. Yo, por eso, me identifico más con Susana, porque tiene ideas más liberales y más progresistas. No me identifico para nada con esos pocos candidatos a regidores que van en su lista y que, discrepando de Susana, admiran a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Con ellos no me identifico para nada y no los quiero ni conocer, no quiero ni saber sus nombres. Susana Villarán le dice a Lourdes, hey, nena, vamos a debatir, tú y yo, a solas. Está bien, hay un debate de transparencia en el que vamos a debatir todos, pero en el debate de todos la tensión se diluye. Y el debate que la gente quiere ver es como la pelea de Quina Malpartida. El debate que los limeños queremos ver es Lourdes contra Susana, porque una de las dos es la que va a ganar. Susana está dispuesta. Lourdes es la que se corre, la que dice no, no, yo solo tengo tiempo para un debate. ¿Por qué, Lourdes? ¿Por qué le tienes miedo a Susana? ¿Qué le parecería debatir solo usted con la señora Lourdes Flores Nano? Fantástico, buenísimo. Si Lourdes quiere debatir, buenísimo, que ponga en el día, la hora, el lugar, que sea en medio de la gente, con las ciudadanos y ciudadanas de Lima. Aquí en el Cerro San Cristóbal podría ser un estupendo lugar para debatir entre Lourdes Flores y Susana Villarán. Piden por Susana, y esa debería ser la actitud de Lourdes, además del debate de transparencia, que Lourdes... ¿O acaso Lourdes tiene miedo? ¿O acaso Lourdes está insegura? ¿O acaso Lourdes cree que si va a un debate cara a cara a solas con Susana puede perder? Si Lourdes tiene aplomo y tiene el mejor plan de gobierno y tiene la experiencia de dos campañas municipales, que se faje con Susana. Que las convicciones democráticas y el talante democrático se demuestran en la cancha. Dando entrevistas, por ejemplo, la entrevista que Lourdes no me quiere dar, eso no habla bien de su carácter tolerante y de su espíritu democrático. ¿Por qué me tiene miedo? ¿Por qué no quiere venir aquí a darme una entrevista? A todos los otros programas va, a este no viene. Quiere un debate con todos, pero no con Susana. Eso, para mí, son señales de debilidad, de inseguridad y de complejos. Porque siente que si viene acá, de repente no tiene todas las respuestas para salir airosa del caso Cataño. Y por eso tiene miedo y no viene. Y por eso tiene miedo y no quiere debatir con Susana. Pero, ¿a los demócratas y a los limeños y a los votantes les convendría un debate entre Susana y Lourdes? Yo creo que sí. Y a ustedes como televidentes les convendría una entrevista que yo le hiciera a Lourdes, como se le ha hecho ayer a Susana, una entrevista cordial. No exenta de preguntas a veces incómodas para la señorita Lourdes, pero así tienen que ser las buenas entrevistas. Yo creo que sí, que a los televidentes les convendría. Lourdes es la que no quiere ni entrevista ni debate. Por algo tendrá miedo. Susana Villarán dice que no compra el diario Correo. ¿Una vez ha visto usted la portada de hoy día del diario Correo, que también menciona algunos... No lo compro. ¿No lo compra? No lo compra. Yo sí, yo sí compro Correo. Yo compro, en casa compramos El Comercio, Perú 21, Correo y La República. Esos son los cuatro diarios que compramos. Y los leo todos con mucho respeto. No siempre estoy de acuerdo con lo que uno lee, ¿no? Pero yo sí compro Correo y creo que Aldo Mariatey es un periodista muy inteligente, muy incisivo. A veces uno puede estar de acuerdo con él, a veces uno puede discrepar. Pero me parece que es un periódico que, bueno, quizás Susana no compra, pero que seguramente lee, ¿no? Y es bueno que los políticos se acostumbren a leer, no los periódicos que los halagan, ¿no pues? Imagínense que Alan García solo leyera El Peruano, que desgracia, ¿no? Los políticos tienen que acostumbrarse a leer los periódicos que los critican, que los fastidian, que los caricaturizan y hasta que los insultan. Ahora, eso es la democracia. Tener correa, tener pantalones y aguantar los golpes, aun si son bajos, en un clima de libertad de prensa. Así que hay que leer los periódicos que no te quieren. Ese es parte del juego. Susana Villarán anda en taxi. Se moviliza en taxi. En la campaña. En la campaña es bien franciscana, frente a todos los carteles que hay, nosotros lo que tenemos es el sabor del pueblo. ¿Está gastando publicidad hasta el momento? En publicidad, entre toda la campaña, hasta ahora, Miguel Priallé lo sabe, pero hasta ahora no más de 70 mil soles. Es poco, ¿no? 70 mil soles dice que es todo lo que ha gastado en la campaña. Es poco comparado con lo que el expresidente Toledo gastó comprando licores cuando fue presidente. Gastó más de medio millón de soles, pero no de su bolsillo, sino que se lo cargó al tesoro público. Se lo cargó al despacho presidencial. O sea, hizo que todos los peruanos pagáramos las interminables borracheras de su gobierno. Más de medio millón de soles, y está documentado. Se gastó Toledo en licores como presidente. Regresamos con Toledo y Castañeda. Toledo atacando a Castañeda. Castañeda defendiéndose después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. En declaraciones a una radio argentina, el expresidente peruano Alejandro Toledo acusó al alcalde de Lima, señor Castañeda, de haber comprado una bancada parlamentaria, lo que antes hacía el dictador Fujimori. Toledo dijo que Castañeda tenía un solo congresista y ahora tiene 12, lo que se conoce como la bancada comunicore. Muchos de los cuales son transfugas oportunistas que provienen de otros partidos. Del partido de Toledo, del partido de Humala, y que todos ahora integran la bancada comunicore. Esto fue lo que dijo el señor Toledo a Radio Máster de Argentina. El señor Castañeda ha comprado congresistas. Y ya tiene una bancada muy paradójica de uno, ya tiene 12. Bueno, el señor Toledo usa un verbo peligrosamente subido de tono, ¿no? Dice, ha comprado. Y si dice ha comprado, él tendría que ser capaz de demostrar que el señor Castañeda les ha pagado a esos congresistas para que pasen a integrar su bancada. Y quizá no es el caso que el señor Castañeda les ha dado un estímulo monetario, sino simplemente que esos congresistas perciben que Castañeda va a ser el próximo presidente y se acomodan con él simplemente para estar en el tren ganador. Pero no necesariamente se puede afirmar, como dice con ligereza el señor Toledo, que Castañeda ha comprado al señor Mekler, que antes era de Humala y ahora es de Castañeda, al señor Weisman, que antes era de Toledo y ahora es de Castañeda, y a muchos otros congresistas. Por eso Castañeda dice que no le parece justa la acusación que le hace Toledo. Ha dicho aseveraciones un poquito duras, por decir lo menos, y que no corresponden a la realidad, que sea que hayan comprado congresistas y parlamentarios. Me parece mal, porque no se puede así nomás juzgar con las sombras, con las demás personas y con tanta facilidad. Por eso es que yo me permito no pronunciarme. Yo creo que para pronunciarse hay que pronunciar sobre cosas más interesantes, no afirmaciones de ese calibre que son casi irresponsables, por decir lo menos. Ya se están peleando, Toledo y Castañeda. Ya se están peleando y todavía no ha comenzado la campaña. Pero Toledo entiende que si él quiere pasar la segunda vuelta, tiene que dinamitar a Castañeda. Porque sabe que los votos de Keiko no los va a capturar y los de Humala tampoco. Entonces Toledo acusa a Castañeda de ser un corruptor y de comprar parlamentarios. Castañeda acusa a Toledo de ser un irresponsable. Esos dos se van a agarrar de las mechas, porque esos dos van a pelear el mismo espacio. Keiko tiene unos votos duros, leales, incondicionales, Humala también. En el medio están estos dos. Uno de los dos, y los dos van a ser candidatos, tiene que derrotar al otro, si quiere pasar la segunda vuelta. En este momento Castañeda le tiene ventaja a Toledo, y por eso es que Toledo lo ataca con esa ferocidad. Pero Toledo es mejor candidato que Castañeda. Como candidato, Castañeda es gris, es opaco, es un producto difícil de vender. En cambio Toledo, como candidato, pues cuando se enciende y se toma un par de tragos, es un demagogo eficaz. Castañeda, en cuanto a la tensión entre Lourdes y Susana, prefiere repartir la paz. Y en este pleito entre la señora Villarán y Lourdes Flores, ¿qué reflexión tiene usted que hacer? ¿Cuál le parece que está haciendo lo mejor? Yo le diría la paz sea con vosotras. Sería bueno, ¿no? Todos se ríen. Yo le diría, señor Castañeda, ¿por qué no le pagó usted la deuda a Relima entre el 2002 y el 2006? Después nos reímos todos, pero contéstenos, pues. Lourdes Flores, que no quiere venir a este programa, que no quiere debatir a solas con Susana Villarán, dice, sin embargo, que es muy importante que en la democracia las candidaturas encuentren tribunas y foros para expresar sus opiniones. Bueno, acá tienes esta tribuna, acá tienes este foro, pues, Lourdes, ven acá. Yo creo que lo interesante de una contienda democrática, porque de eso se trata, estamos en una contienda democrática, es que se revele primero de qué se trata, quiénes somos los competidores. Creo que también es justo y lógico que todos los competidores que están en la LID puedan tener la oportunidad de expresarse y de darse a conocer. Creo que en eso ayudará, por ejemplo, el debate. La democracia consiste en eso, de modo que yo soy una demócrata convencida y combatiente. No, eres una demócrata convencida y esquiva, no combatiente, porque con el francotirador no quieres combatir. Yo te invito, ven, vamos a combatir amistosamente, a combatir, a combatir dialécticamente. Y te invito a que te sometas a un debate con Susana Villarán. Demuestra que eres una demócrata combativa, demuéstralo, pues, combatiendo. Pero si te corres, si rehuyes el desafío, no eres una demócrata combativa, eres una demócrata asustadiza. Lourdes dice que está muy tranquila. Yo, si viera las encuestas en las que ya está abajo de 30 y Susana a 5 puntos de ella, no estaría tan tranquilo, pero ella está tranquila. Ella siempre está tranquila hasta el día en que se conoce el resultado de la elección. Una visión periodística muy interesante de imaginar que uno vive a partir de las encuestas y de las tensiones que un profesor trae. No, miren, yo estoy enormemente tranquila.